En una provincia inclusiva que trata de mantener estos parámetros de inclusión fundamentalmente, pero de igualdad, de solidaridad, me parece que es importante que pudiésemos haber ampliado la franja de edad y llegar hasta los 35 años. Y el Estado tiene una enorme obligación, fundamentalmente para con todos los estudiantes, pero muy especialmente para con quienes vienen de departamentos alejados. Yo provengo de un departamento, no es sumamente alejado, no es de los más alejados, pero sí es del interior de la provincia. Y el Estado debe tratar o tender de generar igualdad de oportunidades para todos, para quienes habitan zonas urbanas, para quienes habitan zonas rurales. Estos 8.000 beneficiarios que están contenidos en cada uno de ustedes, y particularmente estos más de 3 millones de boletos que vamos a poner a disposición en todo el año, con esta particularidad, en la primera etapa, hasta el receso invernal de una manera, y a partir de ahí hacia adelante con la tarjeta sube, viene a construir una sociedad que haga hincapié que la educación, y nosotros hemos agregado el deporte también, pero la educación fundamentalmente es vital para construir una sociedad que tenga parámetros distintos de crecimiento y parámetros distintos fundamentalmente de consideración social entre quienes la integramos. nosotros habitamos la tierra del gran maestro de América y debemos hacer gala de que la educación debe ser el gran constructor social.